¡Qué error de Díaz! El centro llovido, el arquero que la quiera agarrar, le pega un manotazo, deriva en un rebote y Ávila Solito encontró el regalo y de cabeza, con el arco vacío, pone a Sarmiento 1 a 0. En situaciones de gol, está claro que Sarmiento tuvo alguna más que el conjunto sabalero. Allá va la orden de Mariano González, toma carrera Ferro, Ferro, gol! Se tiró hacia un lado Alvila, aseguró Ferro para el 1 a 0 en esta serie de penales. Espera Capogroso, ¡Benítez! ¡Afuera! Uno de los hombres que mejor patean estudiantes, le pegó muy mal. Se tiró hacia un lado a Capogroso, la quiso asegurar con su zurda. Recto al 9, toma carrera Arrigo. ¡Arrigo! ¡Gol! ¡Del Deportivo Merlo! Una corta carrera de Arrigo, el pie al vil, toca esa pelota, que sin embargo tenía destino de gol. La orden del árbitro, González, gol de Estudiantes, Mariano González. Mariano González, un tiro potente como para asegurarse el descuento de Estudiantes. Carrera larga, va Sequeira. ¡Sequeira! ¡Gol! Calidad, un toquecito de Sequeira. A la izquierda de Alvila, que se tiró a su derecha. La orden del árbitro. ¡Jana! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! Buen tiro cruzado de Leo Jara. Para darle la ilusión al pinche rata. Y colocarlo 3 a 2. Ahí está la ilusión de los muchachos del Parque San Martín. Y aquí está el vil. ¡Priedrich! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Merlo! ¡Gol! Allí patea el número 5. También pasa cerca del vil, pero se aseguró el tanto. La orden de González. ¡Coria! ¡Gol! ¡De Estudiantes! Remonta la ilusión de Estudiantes. Buen tiro. De Facundo Coria. Con decisión, con potencia. Sí, convierte de Munez, pasa Merlo. La orden de González. ¡De Munez! ¡Atajó al vil! ¡Atajó al vil! El tiro potente, el derechazo de de Munez. Pero fue hacia el lugar que se tiró al vil. Debe convertir Bocelli para igualar la serie. Lo espera Capogroso. Si lo ataca Capogroso, pasa Merlo. ¡Boscelli! ¡Gol! Mauro Bocelli, las dos veces que estuvo frente a Capogroso en el juego, no pudo. Aquí sí, para darle de nuevo la esperanza. Se prepara Daniel Delgado, espera la orden del árbitro. Allá va Delgado. ¡Delgado! ¡Afuera! Delgado quiso asegurarla. Fue imperfecto su tiro. Terminó yéndose. La orden del árbitro. ¡Fernández! ¡Capogroso! ¡Gol! Corrió, se frenó. Un tiro muy suave. La encontró Capogroso. La llama a Menéndez. ¡Menéndez! ¡Gol! ¡Del Deportivo Verlo! A De Sábato. Buen tiro de Menéndez. Así se aseguran los penales. No hay mucho que calcularle diferente. Capogroso tiene en su mano la definición. De Sábato tiene que convertir. De Sábato. ¡Atajó Capogroso! ¡Atajó Capogroso! ¡Y pasó Deportivo Verlo! Deportivo Verlo elimina estudiante de la plata y avanza a la próxima instancia de la Copa Argentina. Mérito de Tellas en el nacimiento de la jugada. Él abre esta pelota. Después viene el centro y el cabezazo de Covelli es sensacional. Perfecto. Porque va bombeado por encima del cuerpo y de cualquier intento de Migliore. Y luego baja en el poste izquierdo del arquero de San Lorenzo. Ya para meterse sin que nadie pueda hacer nada por evitarlo. El partido estaba parejo. Decía Singolani con razón que estaba empezando a levantarse un poquito. y Chacarita se pone en ventaja con un muy lindo gol. De arremetida empató San Lorenzo. Aquí viene el centro desde la derecha. Silbiotti que la vuelve al centro del área. Le pega a Chávez. La pelota rebota en espíndola. Vieja totalmente desconcertado al arquero Fernández. Ahí está el salto de Silbiotti. Sí, señor. Para mí. Usted dice en contra. Sí. El cambio de rumbo es decisivo. Por la intervención involuntaria de Espíndola. La presencia de Migliore. Centurión. Tapó Migliore. Tapó Migliore. Tapó con las piernas Migliore. Gran atajada de Migliore. Migliore se quedó con el penal. Fíjate que es demasiado recto el tiro. A ver, Gabriel Méndez. A ver, el hombro de paso de los libres. A ver, el correntino. La carrera de Méndez. Palo, 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 palo. Le movieron el kiosquito Fernández. Señores, esto sigue. 0 a 0. En la definición por penales. Méndez sí logró engañar a Fernández. Lo que pasa es que... Llevaba demasiada rosca su disparo. Y el efecto lo hizo impactar contra el poste izquierdo. Estamos 0 a 0. A ver, Alí entra. Algo le dijo Migliore. Aliendro, la carrera. Aliendro, tapó Migliore. Tapó Migliore. Muy anunciado. Además de anunciado, un regalito. ¿Dónde está Migliore? Cuando parte el remate. Para nuestro comentarista, Fernando Salceda, el más destacado de San Lorenzo. El ex subor del Napoli. Chávez, gol. Chávez también buscó el medio del arco. Pero le dio engaño a Pedro Fernández, que fue contra su poste izquierdo. Migliore ya atajó dos. Se me ocurre que le va a pegar fuerte ahí al medio, tal vez. Va Morales, abajo, rasante gol. Gol de Chacarita, gol de Morales. El mejor hasta acá, de todos, Morales. Diego Martínez y Fernández. Dos de la guía. Martínez tapa. Gol. Gol, 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 gol. Una serie con muy pocas buenas definiciones. Acá el penal estaba mal pateado. El arquero había puesto su cuerpo en el lugar en el que debía, pero las manos parecen de papel. Montenegro y Migliore. Va Mauro Montenegro. Montenegro tapó Migliore. Tapó Migliore. La noche de Pablo Migliore. Veamos a Migliore. Primer plano. Fuerte Pegale, fuerte le dice. Y allí va. Le pega fuerte, pero cerca del alcance del arquero. A ver, el pueblo cuervo. Gran expectativa. El arquero Fernández que quiere salvar a Chacar. Bufarini. Gol. Vamos a ver el último disparo. Bufarini no quiere. Lola no quiere sufrimiento, no quiere nada. Quiere salir a festejar lo antes posible. Por eso le pega fuerte. Bien, además. Porque engañó al arquero una vez más. Y así se va a abrazar con él. El gran artífice de la definición que fue Migliore atajando varios disparos.